Silencio Yo quisiera comprender La fase hay y el corazón de la mujer Yo quisiera comprender Yo quisiera comprender El corazón que nunca muere Dijiste que tú a mí no me querías Pagaste con una traición Me dijiste que tú a mí no me querías Destrozate a mi corazón Yo quisiera comprender Yo quisiera comprender La fase hay y el corazón de la mujer Yo quisiera comprender Yo quisiera comprender El corazón que nunca muere Ay, 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 que nunca muere